Brilla la estrella de la evangelización, la Virgen de Zapopan, Romería 2016, María, Madre de Misericordia y Paz. Con pasión y entrega, los trabajadores de la Basílica de Zapopan realizan en marchas forzadas los arreglos que vestirán a nuestra madre en esta Romería 2016. Luis Manuel Mungiá Casillas, sacristán de la Basílica, fue el encargado de organizar al equipo que trabajó en el ornato de este año y nos comentó cómo es que se distribuyeron los equipos en esta ocasión. El padre guardián nos dijo que formamos un equipo atendido todas las necesidades que es la anda, la carroza y el ornato todo de la Basílica. Por ejemplo, hay grupos de floristas aquí, lo que es en la carroza, hay grupos de floristas en el templo y hay otro grupo de floristas en lo que es para el anda. Y todos los demás muchachos que parte son haciadores y ayudan a la Basílica, están en todo lo que vienen haciendo arreglar, acomodar y ayudar por si les hace falta algo a los floristas. Además, nos platicó un poco el concepto que en este año se eligió, el cual en esta ocasión se debe al camino original que anteriormente la Virgen recorría. El padre guardián tuvo la idea de este año recordar que antes se traía en una calandria, viendo que estos son nuestros segundos años que retomamos el camino original que era por Américas. Por eso también con el ornato de flores, recordando las gardenias, lilis y demás, que ellos se los podrían decir lo mejor a los floristas. En lo que respecta a los arreglos florales que cada año engalanan nuestra generala, Itzcoat Laguirre, trabajador eventual de la Basílica, explicó el tipo de flores y colores que se seleccionarán en esta ocasión. Todo el ornato se prepara especialmente para la Virgen, las flores se seleccionan con tiempo para engalanar la carroza. Se seleccionaron gardenias que van a ir en esta estructura en forma de corona y también flor fina que son lilis, acapulcos, rubinas y cierta variedad de rosas. La imagen va a aportar un manto en color rosa y precisamente por eso se eligió ese tipo de colores, aparte para hacer combinación con la misma basílica. La carroza consiste en una calandria, que la tenemos de aquel lado, es de esas calandrias estilo antiguo, entonces se quiere retomar esa tradición de ir en una calandria. Básicamente ese sería el arreglo principal de la carroza. Ya lleva otros elementos, que son estas dos coronas, y la carroza va a ser jalada por un par de leones. De esta manera, la Basílica de Zapopan comienza a lucir su vestido de gala para la llegada de la chaparrita a su casa. Sus pies de peregrina se aproximan a Zapopan, la Virgen de Zapopan, Romería 2016, María, Madre de Misericordia y Paz.